Este 27 de diciembre, la discoteca más exclusiva en Menga, Praga, te trae al tubo de reggaetón número uno a nivel mundial, Plan B. Será cuestión de tiempo. Es un secreto, si no le contesto se desespera. Aprovecha los descuentos de boletería hasta el 20 de diciembre en Colboletos 661-1111. Sé que quieres, sé que no ya. Este 27 de diciembre, Plan B en Praga.